Muy buenas tardes a todos chicos, soy Tracksun, se ven bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver los torneos que llegan a Crusher Kings 3. Tío, se lo han currado un montonazo también, ya estemos acostumbrados a que los diarios de desarrollo de este DLC son una absoluta barbaridad, a nivel de contenido y a nivel de los largos que son, lo cual está genial, no me malinterpretéis. Pero es sorprendente, ¿vale? Ahora vais a ver cosillas que creo que os van a llamar la atención. En general, para que os hagáis una idea, un torneo en Crusher Kings 3 no va a ser inmediatamente un torneo de justas, para que me entendáis, ¿vale? Puede haber torneos de justas, pero puede haber torneos de distintas actividades, ¿vale? He pensado en llamar estas actividades concursos, pero alguien me ha dado una sugerencia. Aquí está Pato Bola, grande, me ha dicho contienda, certamen, competición, competición y certamen, me gusta bastante, está bastante, bastante, bastante bien. Pero bueno, para que os hagáis una idea en qué consisten los torneos en Crusher Kings 3, por así decirlo, son una gran actividad. Si es que como novedades del DLC tenemos las grandes actividades, una gran actividad, que a diferencia de todas las que hemos visto hasta ahora, es una actividad pública, ¿vale? Es una gran actividad que tú vas a poder ir mirando el mapa, así a gran escala, y vas a decir, ostras, hay un torneo aquí, me voy a apuntar. Lo vas a poder hacer. Eso sí, tu personaje va a tardar un tiempo en llegar al torneo. Una cosa que han dicho es que, por un lado, si tú llegabas tarde al torneo, el juego y ellos como desarrolladores podrían interpretar eso, que llegas tarde al torneo, te pierdes una fase, lo que sea, y podrías continuar participando. Pero han decidido que esto en Crusher Kings 3 no sea así. Si tú no llegas a tiempo al torneo, tu sequito volverá, ¿vale? No participarás en él, por mucho que lo pillases un día empezado o algo así, han decidido que solo puedas participar en el torneo si llegas a tiempo, ¿vale? Porque si no, por lo visto, habría líos, etcétera, ¿vale? Aquí podéis ver cómo tienes una notificación de una actividad a la que te puedes unir. En este caso es el gran torneo. Y también la puedes ver en tu lista de actividades, ¿vale? Esta invitación a un gran torneo con las distintas actividades que va a tener, de las que ahora vamos a hablar, que yo creo que os van a llamar mucho la atención. Han decidido introducir 8 actividades a realizar en un torneo. Ahora veréis que en un torneo en sí se van a poder realizar hasta 5 de ellas. Y en cada una de ellas van a destacar diversas habilidades. Tenemos en primer lugar la melee. La melee es una especie de combate por equipos cuerpo a cuerpo, para que os hagáis una idea. Concurso de tiro, de arquería. Un recital. Una justa. Eso es lo que a todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en un torneo de justas, ¿no? Bueno, wrestling sería algo así como más una lucha individual, cuerpo a cuerpo, una especie de boxeo, pero sin no ser boxeo. Un duelo. Pura habilidad marcial. Juegos de mesa. Ya veis que están utilizando elementos que ya están presentes en el juego, pues para darle un poco más de profundidad al DLC. Y finalmente una carrera de caballos, que creo que tampoco tiene mucho misterio imaginarse en qué consiste. Sabéis que parece que va a haber modelos en 3D de los caballos. Así que bueno, Paradox tirando un poco la casa por la ventana, ¿vale? Por lo general, cada uno de estas actividades, cada uno de estos concursos, van a caer en uno de los siguientes formatos. Puede haber más o menos de ellos. Formato de knockout. Knockout es que básicamente echas de uno a otro. Va a haber formatos por equipo, formato por turnos, obviamente el juego de mesa. Y una carrera, ¿no? Y aquí es la cantidad de concursos, la cantidad de actividades que vamos a poder realizar en uno de nuestros torneos. Vas a poder realizar en tus torneos hasta 5, organizar hasta 5 actividades. Cada una de estas actividades se va a ir desbloqueando conforme vaya avanzando la partida. Al principio solo podremos hacer torneos de una única actividad, la que escojamos de aquí, obviamente. Y conforme vaya pasando el tiempo, avancemos de era o lo desbloqueemos con alguna tradición, vamos a poder realizar más actividades, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, pues donde se estaría realizando un torneo. Cuando queremos elegir, al igual que pasaba con las cacerías, donde quieres realizar el torneo, pues el juego te va a aconsejar distintas provincias en las que vas a tener algún tipo de bonus, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos que si lo realizásemos en la provincia de Roskilde, tendríamos un pequeño descuento de oro porque al parecer hay unos campos de regimientos y eso nos abarata un poco el coste de los torneos, ¿vale? Aquí tendríamos un poquito las distintas actividades que podemos llevar a cabo. Esto ya lo hemos visto en diversos diarios de desarrollo un poco este sistema. Básicamente aquí puedes escoger qué intención llevas para el torneo, en este caso triunfar en él, por ejemplo. ¿Cuántos invitados hay? Si tienes un campeón, alguien que te represente porque algo también chulo de estos torneos es que no tienes por qué participar en ellos si los organizas, ¿vale? Puedes designar un campeón para que participe en él. Aquí vemos las distintas actividades que se van a realizar en este torneo. Ya veis que son hasta 5. La melee, la arquería, la receta, la justa y los juegos de mesa. Y los distintos modificadores en la actividad y finalmente cuánto dinero nos cuesta, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes ver qué concursos añadir a tu torneo, qué bonificadores tendrías en cada uno de ellos y cuáles tienes disponibles. No van a estar todas las actividades disponibles de primeras para todo el mundo, ¿vale? Algunas van a ser dependientes de tu cultura, de las tradiciones, etcétera, ¿vale? Esto lo mencioné un poco más tarde. También algo que mencioné en algún momento es que según tu género, en función de las religiones, etcétera, puede que también no tengas disponible participar en todas las actividades, ¿vale? Por ejemplo, en los concursos de recitales va a poder participar todo el mundo, pero quizá en una justa no va a poder participar de primeras una mujer, ¿vale? Esto lo han especificado por las leyes religiosas, que ya sabéis que también tienen impacto en otras áreas del DLC, ¿vale? Y aquí estamos viendo cómo hemos seleccionado, pues, esta melee y lo que puedes hacer con ella. Si quieres ser un espectador o quieres participar, que está bastante bien, ¿no? Bueno, cuando accedamos a un torneo tendremos acceso a esta ventana, que ya la vimos hace unos cuantos días. Ahora ya nos detallan en qué consiste. Es una ventana completa. Vemos que las distintas actividades que se están realizando. En primer lugar, el recital, parece que va a ser la única actividad de este torneo. Y finalmente la ceremonia de clausura, entiendo. Tu intención es triunfar. Aquí vemos tus habilidades. Entonces, lo veremos al final del diario de desarrollo, pero para que os hagáis una idea de en qué igual existe esto, hay una especie de rasgo que lo han llamado como Hasty Luding. No sé cómo lo van a traducir en español, si algo así como un tipo disfrutón de la vida, entiendo. Que básicamente es un rasgo que va a recoger cuatro categorías en las que vas a ir mejorando conforme vayas participando en los torneos, ¿vale? Un personaje que tenga el rasgo de Hasty Luding muy alto va a ser muy bueno en todas las actividades. La idea un poco es que el personaje acabe teniendo un dominio completo de todo lo que se puede desarrollar en un torneo. Así que bueno, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y como veis hay seis edificios, si no me equivoco. Estos edificios van a variar según la cultura. No sé hasta qué punto van a variar con cada una de las culturas que hay en el juego. No sé cuánto se van a ocurrir eso, pero en principio nos han dicho que esto es la visión de Europa Occidental, que va a ser distintos. Los modelos en 3D, etc. Y vemos que hay distintos sitios, ¿no? Un templo, esto lo llaman como el sitio religioso, ¿no? Porque en función de la cultura no tiene por qué ser una iglesia. Una villa, una taberna, unos campos de torneo. Unos sitios de artesanos y un campamento, ¿no? Luego nos enseñan alguno más distinto, si no me equivoco. Básicamente, ¿qué sirve todo esto? Cuando tú llegas al torneo, si llegas pronto sobre todo, va a faltar un tiempo hasta que empiece el torneo. Con tu personaje vas a poder ir entrando en cada uno de estos edificios para acceder a eventos que pueden modificar un poquito cómo se va a desarrollar tu personaje durante el torneo. Y ahora veréis que es muy divertido, o sea, yo flipo en colores. Y también entre actividades, por ejemplo, entre un recital y un torneo de justas, pues puede que haya unos días. Y durante esos días vas a tener tiempo también para visitar todos estos edificios, ¿no? Aquí nos listan un poco todos los edificios que van a estar disponibles. Bueno, los acabamos de ver. Y aquí nos enseñan algunos ejemplos. También tú puedes colocar cuánto dinero te estás gastando en tu torneo, sobre todo en los premios. Y en las acomodaciones, ¿vale? Las acomodaciones, pues si las tienes en negativo, por ejemplo, es más posible que te salten eventos negativos. Y si los premios son altos, pues los artefactos que se obtengan como premio van a ser de calidad más alta. He preguntado si un artefacto que tú tengas y organizes un torneo, ¿podrías ofrecerlo como premio? ¿Han ignorado mi post, gente? En plan, tenía bastantes likes, pero Paradox no ha querido responder. Entonces, yo imagino que no, pero es típica cosa que estaría chula que se pudiera hacer, ¿vale? Bueno, aquí nos ponen el ejemplo de que van a un torneo de arquería, de tío con arco, con un personaje que no vale para nada. Es un tío que es malísimo, ¿vale? De hecho, de primeras no puede ni clasificarse, ¿vale? Se hace primero como una especie de ronda en la que se quita la purgia, ¿no? Y los personajes que no alcanzan cierto umbral de clasificación, pues no pueden avanzar a la siguiente fase. En este caso, el tío lo que intenta hacer es irse a hablar con un tío que se mete en la villa, ¿no? Intenta hablar con un tío a ver si le enseña un poquito a tirar con el arco. ¿Le sale mal? Vale. Pierde habilidad. Pero después hay un poco de suerte. Se mete, no sé si en la taberna, y hay un tipo que no sé si le pone a todo el arco o algo así. El tema es que consigue un poco más de habilidad. Y finalmente, la noche antes del torneo, pues varios participantes que iban a participar con él en el torneo de tiro con arco, se cogen un ciego del carajo, ¿vale? Entonces, entre que él ha mejorado un poquito con su habilidad de arco y que otros personajes, pues, están tremendamente, con un resacón tremendo, pues el pavo consigue llegar al umbral suficiente para clasificarse en el torneo de tiro con arco. Me parece súper divertido. ¿Qué se puede hacer esto? Mola un montón. Está bastante, bastante guay, como podéis ver. Bueno, aquí como veis comienza el concurso. Vale, pues, aquí puedes, por ejemplo, jugarte algo de dinero para poder ganar algo más de dinero. En plan, dices, vale, voy a ganar el torneo, pues quiero apostar, ¿no? Y dejas algo de dinero para sacar algo más de pasta. Aquí lo veis, pierdes 5 de oro y tal. También puedes hacer intentos de sabotear a tus compañeros, como podéis ver. Creo que aquí, si no me equivoco, le cambia la cuerda del arco a uno. Y creo que le sale bien. Dice, ¿cómo mete eso con Theobai? Y creo que acaba ganando, pero bueno. Una novedad también del parche es que va a haber muchas decisiones que antes tenías que elegir entre tu habilidad, por ejemplo, de intriga, entre tu destreza, entre tu habilidad de aprendizaje, etc. Ahora va a haber varias decisiones que, gracias a un nuevo código que era introducido en el juego, puedas combinar varias de tus habilidades. Entonces, ya hay enfrentamientos directos y choques entre un tío, por ejemplo, pues, entre marcial y aprendizaje, entre economía y intriga, por ejemplo, ¿no? Que puedas combinar varias habilidades, que esto antes no se podía hacer. Entonces, que puedes combinar intriga y destreza, si no me equivoco. Y creo que no da en el blanco, pero al menos acierta en la diana. Y creo que ahí consigue como un tiro más o algo así. Y acaba siendo de los ganadores del torneo. Con un tío que inicialmente, como digo, pintaba bastante mal, que no iba a poder ni siquiera clasificarse para el torneo, ¿vale? Y aquí tenemos la conclusión. Y todos los punos que nos dan un montón de prestigio, que pierdes estrés, etc. Y consigues también el modificador de Merry Aim, que creo que simplemente es que se te ha dado bien tirar. Y consigues unos bonus para tus arqueros. Y ganas más experiencia del rasgo este de Hastiluder, ¿vale? Y consigues también el rasgo de Hastiluder, que no sé si lo he mencionado por aquí. Pero bueno, como he mencionado, lo de Hastiluder, chicos, tened en cuenta que es la idea de un personaje que va a los torneos, que va ganando experiencia en los mismos y cada vez va siendo mejor en los mismos, ¿vale? Entonces, bastante interesante ir conociendo ese rasgo. Lo veremos un poquito hacia el final del diario de desarrollo, ¿vale? Bueno, aquí es donde nos explica un poquito que tú puedes participar como espectador en el torneo. En este caso, pues seleccionarías, por ejemplo, a tu hijo como campeón personal. Y es el tío que va a ir a combatir por ti. O sea que ya vemos también otro elemento del DLC de Royal Court siendo utilizado también para el siguiente DLC, o sea que guay. Y también puedes ordenarles a tus caballeros que participen en el torneo que se queden de espectadores, ¿vale? El ojo es que se queden de espectadores. El otro icono es que participen, ¿no? Y cómo llevarían su rasgo de hasty-luder, arquería, combate, caballos y juego desde mesa. Aquí nos hablan un poco del juego visualmente, que se han inspirado, atención, en el Imperium, chicos. Juego legendario. Y este no sé cuál es. Yo habría dicho de primeras que del tizar o algo así, parece que es un juego de navegador. Pero obviamente el Imperium, un juego que llevamos aquí en el corazón, chicos. Mola un montón. Aquí cómo va a ir evolucionando un poco. Que hay un modo a ver pájaros, en plan que vamos a notar que está un poco vivo el mapa y tal. Pero bueno, aquí hablan un poco de modeo. Más cosillas, bla 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 bla. Y aquí ya nos empiezan a hablar un poco del rasgo de hasty-luder, que es bastante importante, como digo. Aquí lo tenéis. Este creo que es el básico. Fijaos que está bastante bien. Ganes destreza, diplomacia, habilidad marcial de esta. Menos mantenimiento del ejército. Renombre, prestigio. Los vasallos que sean sabuesos de gloria van a ser más leales. Los fanáticos religiosos también. Y aquí veis un poco las distintas categorías que tienes, ¿no? Que es a pie, arco, a caballo o ingenio, ¿no? Que sería el wit, un poco. Las tres categorías que hay en cada una. A nivel tres, pues lo que van dando, obviamente, cada vez son mejores. Y como digo, este rasgo lo vas a ir mejorando conforme participes en los eventos. Aquí, por ejemplo, dices, ostras, este es un Mindundi, ¿no? Que, por cierto, la armadura es brutal. Aquí tenemos al Conde Martín II, el tímido. Recordad también que con el parche hay un rework muy tocho a todo el tema de los nicks, de los motes, de los títulos estos. Esto va a tener mucha más profundidad. Pero bueno, este dirías, es el Conde de Rossellón, es un random, no te fijarías en él nunca. Pero a sus 67 años de vida, este Mendalera es uno de los mejores participantes de torneos del mundo, si no el mejor. Es una absoluta barbaridad, está hasta el culo. Y lo tiene todo al máximo, o sea que habrá que tener un poco de cuidado. Ha ganado más de 20 concursos en su vida. No torneos enteros, sino concursos. O sea, cada uno de las partes que está absolutamente loco, ¿no? Aquí vemos también algunos de los rasgos, ¿no? O sea, este sería el de Hasteel Uder sin nada. Este es el de arco, el de combate cuerpo a cuerpo, el de caballo y el de ingenio. Y como con todo, pues se va completando, ¿no? Va ganando cada uno de los iconos. Y creo que aquí nos hablan un poquito más de modeo. Y aquí nos hablan un poquito también del desarrollo visual, que creo que tampoco le voy a dedicar más atención. Fijaros cómo irá. Al principio es loco, ¿eh? La ventana de añadir concursos. De aquí un poco cómo fueron reaccionando los desarrolladores, etcétera, ¿no? La semana que viene nos van a hablar de las grandes bodas y las fiestas. Así como cambios que van a recibir otras actividades menores. Si no me equivoco, rollo el BLOT, que ahora creo que se llama Festival. Creo que nos falta de conocer también el Festival Cultural o algo más por ahí. No sé, ya lo veremos. Entonces, súper chulo este diario de desarrollo. Yo, sinceramente, me hubiera molado también que hubieran introducido un sistema de escudería y caballería como el que han presentado para el de Juego de Tronos. El de mod. El del mod de Juego de Tronos pinta súper chulo. En plan de que tú pudieras designar, si fueras caballero, a un tipo como escudero. Fuera subiendo de nivel. Él pudiera participar en los torneos, te ayudas, etcétera, en los torneos de justas. Eso hubiera estado bastante chulo, bajo mi punto de vista. Creo que es un buen momento para aprovecharlo y reworkear un poco cómo funciona el tema de los caballeros. Pero bueno, quizá eso es algo que acaban haciendo en el futuro. Pero yo creo que tenía sentido, ¿no? Como para este DLC. Sobre todo con el torneo de justas, etcétera. Al que curiosamente no le han dedicado mucho tiempo. Decido hablar como más de un concurso de tiro con arco, como ejemplo. Que ojo, que no está mal. Pero como que los que teníamos todos en mente eran como los torneos de justas, ¿no? Un poco. Pero bueno, que sobre el papel, mucho más profundo este sistema de lo que me esperaba. O sea, que en ese aspecto yo me quito el sombrero totalmente. Y tengo muchas ganas de probarlo. Poco más que decir, chicos. Espero que os haya resultado de interés. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.